Hola, soy Carlos Quintanar. ¿Sabes qué? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque es cierto. Imagínate que tú vas caminando por la calle y te encuentras a tu amigo Pedro y empiezan a platicar. Y le dices, oye, ¿y qué has sabido de Jaime? Y él te dice, no sabías, Jaime falleció hace 15 días. Oh, Jaime falleció hace 15 días, mi amigo, y vas a sentir un cierto dolor. ¿Lo sentías antes de enterarte de que Jaime había fallecido? No. Ojos que no ven, corazón que no siente. Todo aquello que de alguna manera te hace sufrir, te hace sentir enfermedad, fobia, miedo, preocupación, todo eso, son situaciones que ya sucedieron en el pasado o que tú crees que van a suceder en el futuro. Y en ese sentido, tu mente va allá y las trae para poder sufrir en este momento. ¿Quieres dejar de sufrir rápidamente? ¿Quieres dejar de verdad de sufrir más enfermedad, más tensión, más ansiedad, más frustración? Requieres hacer lo siguiente y te lo voy a aportar. ¿Cómo sé que esto funciona? Pues porque hace 25 años yo era una persona como tú. Mi familia se estaba cayendo y destrozando, mi negocio estaba a punto de dejar de funcionar en una quiebra, mi salud estaba quebrada, yo enfermaba de la garganta cada tres semanas. Así era mi vida. ¿Decidí cambiar? Sí. ¿Conté con el apoyo de gente? Sí, claro. Y una de las cosas que sucedieron, déjame contarte, fue la siguiente. Estaba yo platicando con mi maestra y me dijo, ¿eso cuándo sucedió? Y le dije, la semana pasada con mi esposa. Y me dijo, ok, no está sucediendo en este momento, así que cálmate. Fue como si me hubieran dado una cachetada, algo que para mí era tan importante. Sí, pero era cierto, había sucedido una semana, ¿por qué en este momento me seguía doliendo igual? Porque yo traía del pasado ese sufrimiento al momento presente. Y esa, lo asumo, era mi decisión. Yo podía cambiarlo. No sabía cómo en ese momento, pero tuve que aprender. Y llevo 25 años trabajando en mi persona, construyendo quién soy. Y en esos 25 años, 20, los he dedicado a trabajar con otras personas y obtener resultados como los míos en otras personas. Si una persona como yo lo ha hecho, ¿por qué tú no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú el día de hoy tomas la decisión de seguir este pequeño ejercicio que te estoy compartiendo y que es parte del curso de Sanación Holística, en este momento puedes transformar tu vida. Ahora, imagínate por un momento que ahorita, en lo que tú estás sufriendo, sintiéndote frustrado, sintiéndote enojado, sintiéndote miedo, detente por un segundo y en este momento di, ¿cuándo está sucediendo eso? ¿Sucedió hace un día? ¿Sucedió la semana pasada? ¿Sucedió hace un mes? Y puede ser una cosa terrible, no te voy a decir que no. Puede ser que alguien te haya sido infiel, por ejemplo. ¿Cuándo te fue infiel? ¿Hace un mes que me es infiel? Hace un mes que te es infiel. En este momento, eso ya es cosa del pasado. Este ejercicio de la mente, tan solo desde la conciencia, es una herramienta para que tú, en este momento, retomes tu centro emocional y puedas operar desde una mejor manera, con la mente tranquila y la emocionalidad baja. Te vas a dar cuenta que muchas de las cosas por las que sufres o están en el pasado o están en el futuro. Yo te recomiendo lo siguiente. Haz este ejercicio el día de hoy. En el momento en que encuentres algo de preocupación, de miedo, de frustración, de odio, de enojo, de enfado, en ese momento de te hirí. Eso, eso, está sucediendo en este momento. Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las cosas por las que sufres, o ya sucedieron, o no han sucedido. Ejercicios como estos son los que trabajamos durante cinco meses, porque logré conjuntar toda la experiencia de 20 años en este curso-taller para que tú transformes tu vida fácilmente. Te digo algo, si yo lo logré, ¿por qué tú no? Mañana te voy a dar otra entrega, pero quiero que el día de hoy hagas este ejercicio. Detente por un momento y di, ¿eso cuándo sucedió? Te darás cuenta que no está sucediendo en este momento, o sucedió en el pasado, o crees que sucederá en el futuro. Relájate. Pruébalo. Te puedes perder. Lo más que puede pasar es que seas feliz. Yo te entrego mañana otro ejercicio. Prepárate, porque el día de mañana te voy a traer otro ejercicio. Soy Carlos Quincanar y como siempre les digo, gracias por ser, gracias por estar.